En ese estar pensándonos al maestro y la maestra Le llegan a la secretaria, al municipio de Medellín Le llegan unos recursos económicos muy significativos Con la venta de una empresa que tiene Medellín Medellín tiene una empresa fuerte Todo esto que estamos haciendo con recursos ordinarios que nosotros tenemos Es porque a Medellín le quedan unas regalías económicas muy importantes De empresas fuertes que tiene En este caso es EPM Y EPM la de gas, la de energía y agua Y su filial UNE que es la telefónica Celular y el teléfono y el internet y la televisión Y esos son recursos efectivamente De las ganancias de estas empresas Y de los impuestos que pagamos los ciudadanos Entonces esos recursos ordinarios son los que se invierten en todos los programas Entonces se vende, pues tiene una discusión política De si no privatizaron Bueno, eso tiene todas las discusiones Habidas y por haber ahí Finalmente se decide y se vende Y a Medellín le quedan unos recursos muy importantes El hecho que nosotros estemos construyendo el centro de innovación Ahorita se los presento Ahí en la diapositiva aparece Medellín apuesta a la educación Entonces les decía Todo este cuento que les conté antes de llegar acá De cómo nosotros estamos haciendo esos tránsitos De Medellín la más educada Medellín ciudad escuela Es una reflexión fuerte y profunda en la ciudad Que se haya destinado unos recursos importantes Para la construcción de este centro No es un asunto como que iluminado Pues que iluminó a alguien No, es un asunto pensado en la ciudad Entonces claro, afortunadamente Pues efectivamente Que quienes nos gobiernan Tienen la sensibilidad con lo educativo Entonces le quedan unos recursos importantes a la ciudad Y una de las decisiones que hace el alcalde Es invertir en los maestros Venía con todo el programa de maestros para la vida Y dice Sigamos invirtiendo en los maestros y en las maestras En Medellín hay una lotería en Colombia Que se llama El Baloto Y fue así realmente Una noche estábamos la secretaria de educación Y yo trabajando con maestros Y le llama a la vicealcaldesa Porque la vicealcaldesa son organizaciones administrativas Está el alcalde Y hay vicealcaldías Y una de ellas es la vicealcaldía de educación Educación, cultura, recreación y deporte Pues obviamente Claudia en su momento lo sabía Y llama Claudia llama a la secretaria de educación Y le dice Vieja Si usted se ganara El Baloto ¿Qué haría con esa plata para los maestros? Dígame qué haría Y eran Ya esos cero no los he traducido A dólares Es un montón de plata Era mucho dinero Sí Entonces Nada Lo que pensamos fue en esa misma noche Como Viejo vamos a hacerle Vendámosle este cuento a Claudia Entonces Pensamos Construir un centro Un centro cultural del maestro Tuvo sus transformaciones Al centro de innovación MOBA Entonces Les decía Medellín Llega pues O sea No en vano llega Es por toda la reflexión Que se estaba haciendo Con lo educativo Con esta discusión Nos tocó El chiste fue eso O sea Y nos tocó pensar ¿Qué haríamos con ese montón de plata Para construir con los maestros? Entonces una noche Armamos unas diapositivas Le imprimimos Se los llevamos a la vicealcaldesa Le dijimos Vea Nos imaginamos un lugar Que tenga unos espacios distintos De formación Que tenga un bar Que tenga Nada Y esta mujer Claudia De manera muy inteligente Con esta propuesta Con otra que habíamos hecho De ampliar un espacio De formación Que se llamaba La escuela del maestro Ella dice Juntemos esto Y construyamos Un centro de innovación Del maestro Un espacio Que lidere Toda la política Pública de formación Y así fue Efectivamente Como se decidió Pues una decisión De alcalde De vicealcaldesa Y de ciudad Diría uno Más que de alcalde Pues muy importante Como Por eso decía yo A veces se me sale Lo formal De mi trabajo Pero también También es una decisión De ciudad Que es muy importante Para mí Si yo como ciudadano Me paro y digo Hay que agradecerle Al señor Aníbal Gavira Yo diría que sí Porque efectivamente Tomo una decisión Pero más como ciudadano Digo Que beneficio Para la ciudad Que se haya hecho esto Se toma la decisión De construir El centro de innovación Entonces El centro de innovación Del maestro Entonces ahí aparece Medellín Construye un sueño maestro Y lo hace inicialmente Con los protagonistas Que fueron los maestros Y las maestras Todos los que Esto Llegamos a esto Como les digo Fuera porque veníamos Discutiendo Y retomando además Que para nosotros Fue muy importante Retomar como Toda la discusión Que venía haciendo Todo el movimiento Pedagógico De maestros y maestras En la ciudad A todos los sindicatos Todos los grupos Intelectuales de la ciudad La expedición pedagógica Que venía desde los 80 Haciendo reflexiones Alrededor Esto que yo les dije Ahorita El maestro Como sujeto De saber pedagógico Ha sido una discusión Profunda Que han dado Los académicos Alrededor del maestro Como sujeto Pues de saber Como sujeto De su cero O sea Eso no fue Que nosotros Nos inventamos Sus conceptos Sino que fue Traer justamente Las discusiones Políticas Que se venían Dando el educativo Venga entonces Hagamos lo Hagamos lo propio Y empezar a trabajar O sea Lo público Alrededor de lo académico O con lo académico Entonces Medellín construido A esto son cifras De Ah bueno Entonces ¿Por qué estas cifras? Porque nosotros Sabíamos que íbamos a construir Un centro de innovación Pero no sabíamos Que era O sea Teníamos la idea La vicealcaldesa Un día Nos raya Y nos chulea esto Y nos dice Vaya Lo corrigen Se lo llevó el alcalde El alcalde lo aprobó Así en papel Y llegó y dijo Listo Pero no teníamos ni idea Que era eso Entonces Listo Y teníamos una indicación Si el alcalde Que él dijo Listo Eso que lo construyan Los maestros Y empezamos a hacer Unos talleres de imaginarios Donde le preguntábamos A los maestros Bueno Le hicimos la misma pregunta Si usted tiene mucha plata Usted que construye Para usted O sea Como empieza a trabajar Y que espacio construye Entonces nos decían Cosas muy bellas Y esto Se va a ver reflejado Ahorita en los diseños Arquitectónicos Que les voy a presentar Entonces los maestros Empiezan a decir Yo quiero un espacio Grande y abierto Libre Yo quiero ver un espacio Donde vea el sol Yo quiero ver un espacio Donde yo me sienta tranquila Donde yo llegue Y me sienta tranquilo Yo quiero un espacio Yo quiero un espacio Para meditar Quiero un espacio Para el ocio Quiero un espacio Libre Donde yo no tenga Nada que hacer Empezan a jugar con eso Entonces empezan A hacer diseños Con piscina Miles de cosas Uno Esa fue la primera pregunta Y luego Cuando teníamos Ya más o menos Vislumbrado Como eran esos espacios Le entregamos eso Pues a un equipo De diseñadores Y de arquitectos La segunda pregunta Que le hicimos es Listo Si usted tuviera La posibilidad De pensar en la formación Como lo Como lo Como lo O sea Como le gustaría Que lo formaran Entonces No Que hagamos esto Que hagamos lo otro Que hagamos Todo el tema De vocaciones Empezaron a dar elementos De investigaciones Ciencias Nos empezaron a dar elementos Para pensar entonces Lo que nosotros llamamos La perspectiva educativa Aquí entonces Con ese trabajo De los maestros De preguntarles Cómo quieren el espacio Cómo los quieren Cómo quieren formar Llegamos entonces A pensar ya Que era el MOBA Que era el centro Innovación del maestro Y es un espacio Definido pues ya por el equipo Un espacio que propicia Promueva E integra las dimensiones Del ser Del saber Y el crear De los maestros Y las maestras Y a su vez Posibilita experiencias Personales y profesionales Para el trabajo Para nosotros Ahí lo más importante Fue Que incluso fue una decisión Pues también De secretaría de educación Y es Que es el espacio Que va a liderar La política pública De formación De los maestros Entonces es un espacio Ligado a la administración Municipal Un espacio Público Que va a liderar Todo el tema De formación Entonces por eso Nosotros Todo lo que estamos Haciendo esta semana Y es recoger Y es recoger Y es recoger esa experiencia Porque queremos Entonces pensar Esto De esta nueva Política pública Cómo va a ser ¿Qué es el MOBA? Y entonces El segundo ejercicio Que nosotros hicimos ¿Cuál era el corazón Del alma? El corazón del MOBA Entonces también También el equipo Definió Ser para dialogar Saber para crear Y crear para innovar Si usted Esta reflexión Que nosotros hicimos Nunca Para nosotros El principio de acción No fue No fue Medellín Colombia Están mal En las pruebas PISA Pues nosotros En el último resultado Que salió Estábamos como De 61 Son 64 países Que se miden Pues Sí España Está Entonces Pero nosotros Esta no fue La reflexión Nosotros Un momento Dijimos Además Pensando En algo Que nos Ha ido haciendo Ha ido Calando En las discusiones Nuestras Y es Calidad con rostro humano O sea Una calidad educativa Pero no pensada Para las pruebas Sensales y todo Sino una calidad Con rostro humano Que involucre Otros procesos Eso suena muy bonito Lo estamos construyendo O sea Son cosas como A veces son No discusiones Que tenemos terminadas Son discusiones Que estamos haciendo En el equipo Que Esto ya es como una Haciéndome propaganda A mí mismo Que lo Lo importante De todo esto Es que ha tenido Técnicos Que estudian La educación O sea No No ha tenido Técnicos X Una Puestos Ahí Políticamente Sino que Pues el equipo Yo y mi equipo Pues el equipo Ha sido gente Que estudia la educación O sea Que formados En educación En procesos Y que todo el tiempo Estamos haciéndonos La pregunta Frente a lo educativo Entonces efectivamente Las discusiones Han sido mucho más ricas Mucho más interesantes Y se han dado Procesos como Lo que les he venido Contando Entonces Los principios El alma Ser para dialogar Saber para crear Y crear para innovar Que nosotros decimos El maestro Cuando vea el MOBA Tiene que ver eso Aquí Son tres diapositivas Entonces listo Teníamos Ya El maestro Teníamos el espacio Ahora queríamos Entonces Ese espacio Como va Ya teníamos Una discusión ganada Que era el concepto De maestro Entonces listo El maestro Y la maestra Como el centro El centro De la nueva política De formación Listo La pregunta Entonces que nos hicimos Nos hicimos la pregunta Hay un Hay un teórico Que además es español Que vive Que vive en Cali Que es Jesús Martín Barbero Jesús Martín Barbero Tiene una pregunta Muy bella Cuando piensa El sistema educativo Y él dice Que tiene que cambiar El sistema educativo De Colombia Para que no esté Espaldas a la realidad Del país Entonces Esa pregunta Que hay Y empieza A hacer una reflexión Alrededor de educación Comunicación Y una de las Una de las Conclusiones O una de las De las pistas Que da Jesús Martín Barbero Es el concepto De centralizar la educación Y es Pensar la escuela Pero sin muros Pensar una escuela Hacia afuera Pensar una escuela Como con sin fronteras Con una escuela Adentro y afuera Que posibilite Siempre un diálogo Con lo que hay Alrededor de la escuela Un sistema educativo Que esté pensando Los destiempos De la educación Que esté pensando O sea Que no sea Un sistema educativo Adultocéntrico Sino un sistema educativo Que efectivamente Se haga la pregunta Por los chicos Que tiene allá Yo trabajo con maestros Todo el tiempo Además Soy maestro Formador De maestros Que están haciendo Máster Y Yo digo A veces los conflictos Que se tienen En el aula De clase No es por El estudiante Sino porque Nos preguntamos mal Sobre el chico Que hay ahí Esto Va a discutir Muchos Toda la discusión En fin Entonces empezamos A pensar El tema De la escuela Y cómo Empezar a posibilitar Espacios Que estén Efectivamente Como que Que el sistema educativo De la escuela Esté girando Y esté mirando La realidad Que tiene alrededor Esto fue La segunda reflexión Y la otra En el marco Ciudad Medellín Una ciudad incluyente Del espacio Desde lo educativo Solidaria e innovadora Que fue el tema Entonces Que llegamos ahí También Como el tema De ciudad O sea Ciudad escuela Medellín Todos por la vida Medellín Una ciudad para la vida Es una ciudad Que apuesta Por la educación Una apuesta Que se posibilita Gracias a los planes De desarrollo Municipales Que han dado Un lugar prioritario A la educación De los niños Niñas y jóvenes Y a la formación docente En su propuesta general Y que se materializa Al reconocer a Medellín Como una ciudad Educadora Una ciudad Escuela Escenario De aprendizajes Múltiples Y diversos Que hoy Reconocen A los maestros Y maestras Como protagonistas Y actores De su transformación Hoy Medellín Avanza en la construcción De un sueño maestro MOVA Centro de innovación Del maestro Ubicado en el distrito De la innovación Y en relación directa Con los procesos Y organizaciones Que lo integran MOVA Es la forma En que se concreta Una apuesta de ciudad De una ciudad Escuela En relación En relación Con los demás Ejes del desarrollo Urbano Una propuesta De espacio Pero a la vez De modelo educativo Y de gestión Que trasciende Sus límites físicos Y se convierte En referente Para las políticas Públicas Que orientan Que orientan El camino De la educación En la ciudad MOVA Su diseño Es el resultado Del trabajo colaborativo Entre maestros Y actores aliados De la ciudad Y se basan Unos principios Que definen Todo lo que es Y propone Para los maestros Ser para dialogar Saber para crear Crear para innovar Estos principios Se concentran En unas líneas De acción Que son la base De lo que se propone Como contenidos De los procesos De formación Y encuentro Desarrollo humano Formación situada Reflexión metodológica Investigación educativa Y de manera transversal La innovación Estas líneas de acción Se materializan En MOVA En unos espacios físicos Y simbólicos Que posibilitan La experimentación El encuentro El compartir Y la creación MOVA Centro de innovación Del maestro Se integra De esta manera A los escenarios De la ciudad educadora Que habitamos Y construimos De la ciudad escuela Que es Medellín Hoy Seguimos avanzando En la construcción De este sueño maestro Que cada día Es más una realidad Medellín Todos por la vida Estas líneas de acción